Acudimos al que ha sido el centro de operaciones del clan de los Sánchez, el Ayuntamiento de Rivas. Buscamos respuestas. Localizamos al padre de Tania Sánchez. Señor Sánchez, soy Kake Minuesa desde LeMadrid. Hombre, no, la... No, no, no. Dicen que sí. No, no. No, pero hombre, si dicen que usted... No me empuje, no me empuje. ¿Qué? ¿Qué haces? Pero no me empuje. ¿Qué? Pues estáis lo que no va a hacer la gracia. No, pero que le acusan a su hija de adjudicar dinero a su hermano, a su hijo. Eso es... ¡Eh! 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 Se adjudican entre ustedes dinero público. Pero su hija... Es falso y lo tiene. ¿Es verdad que hay medio millón de euros? ¿Es mentira? Es mentira. ¿Es mentira que su hija vendió? Mentira. ¿Sabe decir algo más que es mentira? Mentira. Cuando digo usted una cosa, entonces le digo otra cosa. ¿Lo ve normal? No son decentes. No son decentes. ¡No es un cortijo! ¡Es de todos los riquenses! Fíjense, en solo segundos, el padre de Sánchez sale escoltado por tres personas. Quieren evitar que hagamos nuestro trabajo con golpes y empujones. ¡Eh! 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 Ni siquiera los acompañantes del padre de Tania Sánchez quieren hablar con nuestras cámaras. Estaba grabando a mí, por lo hecho le he puesto la mano encima. No, le estaba pegando a usted, pero... No, no, no. Pero usted quiere la democracia. ¿Quiere la democracia? Bueno, esta es la actitud, esta es la actitud. No pasa nada. Nosotros somos demócratas. Este no es el único escándalo en el feudo madrileño de la izquierda, Rivas Bacia Madrid. Él es su alcalde. Está acusado de unir estos dos áticos de protección oficial para construirse dos casas independientes y poder alquilar una de ellas. Ojo, son dos dúplex unidos. Son cuatro viviendas prácticamente. Yo creo que la protección oficial y el lujo no deberían estar en la misma frase. Entiendo. De nuevo, el silencio es la respuesta que encontramos en el ayuntamiento de Rivas. ¿Cómo está el tema de su ático, alcalde? Pero no me quiere hacer declaraciones con este tema. Los ciudadanos quieren saber cómo está el tema de su ático. Es normal que usted se amplíe su ático con el dinero de los ciudadanos. No quiere responder a los ciudadanos. No quiere. No quiere.